Estoy aquí pensando en lo que nunca fue Creyendo que mi vida está por siempre atada a ti Tan lejos de el sentimiento de perder Toda mi fuerza y mi fe voy siempre junto a ti Bello, vivir contigo es bello Tu amor en mí es eterno Y siempre estás en mí Oh Jesús, quiero que me avances Yo quiero siempre demostrar Que es justo amor o no es tan Difícil de fingir Quiero que me avances Yo quiero siempre demostrar Que es justo amor o no es tan No es difícil de mí Oh sí Es bello Vivir contigo es bello Tu amor en mí es eterno Y siempre estás en mí Oh Jesús, quiero que me amas Yo quiero siempre que me suelgué Jesús, tu amor por mí es tan difícil de fingir Quiero que me arruces Yo todo siempre demostré En qué Jesús, tu amor por mí es tan difícil de fingir Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí